Anda sin tele, que se escuche el ruido en el barrio donde yo crezaba Suenala, para que sepan seguimos aquí Haciendo melodías todos los días, sin miedo al peligro ni a la policía Miran que diría, si su rutina, hacer música para toda mi clica Yo sigo siendo el mismo, nada me ha cambiado, solo los ojos rojos por la tierra que fuma Oye, yo se que ya estas con alguien mas, y a lo mejor hasta ya me olvidaste Pero, quise venirte a cantar esto y, escucha Si ya te vas, que te vaya bien, ey, puedes marcharte, no te detendré ¿Por qué? Porque tal vez, ya me olvidaste, y no he vivido, hoy lo sepultaste Mierdas yo, aboco el recuerdo entre copas de alcohol, tratando de olvidar lo que ya pasó Pasó que perdí la razón, y hoy, ya no se... Aunque me cueste dependido, tendré que resignarme, sabes tú que no te volveré a ver Si es lo que quieres, quizás ya me olvidaste, lo nuestro no fuiste a... Maldita la noche, aquella en que te mire, que mas da, que mas da, tiene el alcohol hoy me pierdo Tendré que acostumbrarme, cantaré solo al recuerdo Yo perdido, no supe ni como todo al otro puto, la narga le daba mas que esperaba de una mujer Que ahora primero lleva a un hotel, te pido que me ayudes y aprendas a valorar Anda si quieres, ven y no vuelvas a regresar Si ya te vas, que te vaya bien, hey, puedes marcharte, no te detendré ¿Por qué? Porque tal vez, ya me olvidaste, y no he vivido, hoy lo sepultaste Más dirás yo, aboco el recuerdo entre copas de alcohol Tratando de olvidar lo que ya pasó, pasó que perdí la razón Y hoy, ya no se ni quien soy Hoy me siento confundido, perdido por el vicio de su amor Y si me alcoholice fue por olvidar lo que pasó Pero no funcionó, no sigue siendo igual Cada noche bien pedo, y no he dejado de llorar En aquella cama, donde quitaba tus ganas Donde decías que me amabas, pero al final te marchas Y solo me dejas aquí, sufriendo en este maldito vicio Gritándole a la vida, quien sabe por qué lo hizo Si ya te vas, que te vaya bien, hey, puedes marcharte, no te detendré ¿Por qué? Porque tal vez, ya me olvidaste, y no he vivido, hoy lo sepultaste Mientras yo, aboco el recuerdo entre copas de alcohol Tratando de olvidar lo que ya pasó, pasó que perdí la razón Y hoy, ya no se ni quien soy Adiós 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 Adiós